Bueno, hoy empieza la nueva temporada, el nuevo pase de batalla y yo, que tengo cosas que hacer, he dicho bueno, pues antes de que acabe voy a hacer un reto, que no quiero perder copas nada más a empezar el top líder. Entonces, amigos míos, le he preguntado a ChatGPT y le he dicho que me haga un equipo. La verdad que es un poco bastante pocho, me ha hecho clanes, me ha dicho, atención, te lo voy a leer que lo tengo aquí, ha dicho, vamos a enfocarnos en un equipo que tenga en cuenta las mecánicas de ataque equilibrado y divertido, sobre todo divertido, para la temporada 8, y dice Rey Bárbaro, que es increíble para liderar el equipo, parece que no sabe las últimas, pero bueno, vamos a llorar, tenemos al Mago, tenemos al Electro Mago, eso será una Clash Mini nueva, tenemos a la Luchadora de Hielo, que no existe, entonces he dicho, pues meto a la Maga de Tormenta, ¿Quién será la Luchadora de Hielo? Ni idea, ¿será una nueva Mini? Tenemos a la Curandera y a la Arquera por detrás, ¿pinta mal? Pinta mal, mis amigos. Pero bueno, vamos a ver, yo con ganar una me conformo. Bueno, después de un primer testeo, vamos a ver cómo se da el tema, ¿vale? Entonces, como el tema se va a dar complicado, voy a pasar, y vamos a ver lo que hace el rival, que posiblemente nos meta 27 pícaros. Bueno, empieza con Anticuración, perfecto, y nosotros con la Curandera. La verdad que aquí, pues, os puedo contar que me gusta, mire, mire, es que la vida ni se le ve. La Anticuración aquí del Mago puede que sea bastante importante. Me vendría bien que ponga alguna de sus unidades importantes en algún lado para darle fuego con la Maguita. Entonces, esto vamos a meterlo aquí, vamos a meter esto aquí, y necesito la Anticuración, por favor, Anticuración, ¿vale? Me parece Guachi Pistachi. Y no voy a meter nada más. Vamos a esperar a ver qué juega él. La Bandida, que me parece que se va a comer a nuestra Maga de Tempestad, que lo sepáis. Así te lo digo. Y se ha acabado. Bueno, el tema de la Anticuración, la Condesa te dice que jajás XD, y es lo que toca. Entonces, nosotros ahora tenemos la cosa complicada. No te voy a engañar, la cosa está complicada. Era la primera partida del señor ChatGPT. Pero, vamos a probar esto, a ver qué tal. Pum, la juego por ahí. Yo juego al Mago Eléctrico, aquí. Y ahora voy a jugarte. Madre mía, qué rico huele esto. Esto por acá. Y ahora, y ahora, la que faltaba. Y tenemos cuatro clanes y tres magos. A ver qué se da. Entonces, la Maga estunea por ahí. Perfecto. Curamos un poquito. El Mago de Fuego que mete la Anticuración. Nos curamos un poquito más. Estuneamos por allá. Podremos ganar una Rondaman que sea. Es lo que me haría la más ilusión del mundo mundial. Bueno, pinta regular el mazo de ChatGPT. Entonces, yo creo que deberíamos tener derecho a un cambio. Si no, vamos a perder 200 trillones de copas. Pero, pero, pero. Madre mía, nos toca. ¿Qué tienen? ¿Todos la misma skin? ¿O es el mismo tío todo el rato? Espera, pregunto la verdad. Pregunto porque la verdad que es un tema. Voy a ir un poquito más agresivo a ver lo que ocurre. ¿Y él? Me salen con la mejor. Rey bárbaro, por favor. No déjeme. Ya está. Es que no podemos hacer nada. Madre mía. Yo la verdad, que claro, a ver, a ver, a lo mejor sé cómo vamos a ganar una ronda. Solo vamos a ganar una, pero sé cómo la vamos a ganar. ChatGPT, es hora de irse actualizando, ¿vale? Bueno. Vamos a ver. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Mago de fuego aquí. Maga de tempestad acá. Mago de fuego, anticuración. No me jodas que no lanza la habilidad que yo me muero, ¿eh? Vale, la ha lanzado, la ha lanzado. Me vale. La hemos parado unos microsegundos muy importantes para lanzarle la anticuración. Y ahora, y ahora, ¿la electricidad? ¡No! No me creo que hayamos perdido esto que lo teníamos. A ver, no lo hemos perdido todavía, pero pinta, pinta que se ha reído en nuestra cara. Eso pinta. Y ahora ya la va a mover. ¿Te crees tú que la va a dejar ahí? ¿Te lo crees tú como me lo creo yo? ¿Te lo crees tú? Lo voy a mover, importante. Voy a meter esto. Y voy a meter esto aquí. No puedo meter ni la mejora. Pero es lo que toca. Bueno, el juego habrá dicho, tío, clanes está muy fuerte porque, Samuel, es que te da más vida. ¿Tú has pensado en que te da más vida? Creía que nos lo habíamos cargado. Durante un microsegundo he sido feliz, chicos. Durante un solo microsegundo he sido feliz. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio, chicos. Me lo vais a perdonar, por favor. Me lo vais a perdonar. Y el cambio que he hecho ha sido poner a otra curandera y al gran centinela. Y probamos. Y me diréis, Samuel, ¿has cambiado el equipo entero? No, os prometo que no. Tío, sois muy originales. De verdad, sois muy originales. Todos maravillosos. Increíble, increíble. Que se note mi sarcan muy encima. Le ha salido para poder saltar, tío. Maldita sea. Pinta modre y empieza con una bandida así de chill. Empieza él fácil, sencillo y de toda la familia. Claro, es decir... A ver cómo, como narice, aguantamos y remontamos nosotros esto de una manera fácil y sencilla para toda la familia. Vamos con el mago de fuego aquí. Aquí, más bien. La arquera la voy a poner aquí. Fíjate lo que te digo. Yo sé que parece inconcluyente, pero es una táctica. Claro, me acabo de dar cuenta de que necesito esto. Y ahora no tengo lo otro, claro. Porque soy un chico especial. A ver, tenemos tres mejoras. No podemos todavía con ellos. Prefiero no gastar el elixir. Él empieza con la anticuración. Y la bandida también mejora para robar los super. Porque somos un equipo de magos. ¿Y los magos qué hacen? Robar, ¿no? A ver. Eso ha estado bien. Ya la bandida que se pone las botitas. Y ya está, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Puede que sea el único vídeo en el que vamos a perder todas y no vamos a ganar ni una ronda. Puede ser. Ya te lo garantizo yo que puede ser. Pongo al mago eléctrico aquí. Muy importante. Necesito a la guerrera curandera. Eso es. Ahora empiezo con eso. Y ahora el mago de fuego, gran mago de fuego donde los haya. Yo me voy a quedar quieto. Y si pierdo esta voy hasta acabar el vídeo y me voy a ir a llorar. Porque chat GPT te odio con locura, ¿eh? No es una buena idea. No es una buena idea. Yo lo sé. Es que me falta cierto herbón. Y a veces no soy consciente de ello. Ay, Dios mío. Mira. Tan cerca y a la vez tan lejos. Tío, creo que he perdido 100 o 80 puntos de temporada, tío. Estaba casi en 3.500. Bueno. No vuelvo a confiar en chat GPT. Jamás de lo jamás, ¿eh? Menuda chusta de... Prefiero que me... Dime tú. ¿Se mueve el juego con esto? Y yo juego, te lo prometo. Vamos a por la nueva temporada. Nos vemos mañana.